Tú eres todo para mí Yo no creía más que en ti Y te llegaste a convertir en mi religión Tú eres todo y mucho más Eras mi voz, eras mi hogar En medio de la soledad, una bendición Pero algo extraño sucedió El cuento de andas acabó Me quiste adiós y me rompiste el corazón Cuánto te quiero, cuánto te odio Cuánto te llevo en mis sentidos Si no te olvido, es por puro masoquismo Tú eres todo y mucho más Eras mi voz, eras mi hogar En medio de la soledad, una bendición Pero algo extraño sucedió El cuento de andas acabó Me quiste adiós y me rompiste el corazón Cuánto te quiero, cuánto te odio Cuánto te llevo en mis sentidos Si no te olvido, es por puro masoquismo Cuánto te quiero, cuánto te odio Cuánto te llevo en mis sentidos Si no te olvido, es por puro masoquismo Cuánto te quiero, cuánto te quiero en mis sentidos